Ay, ¿por qué llora la chiquita? Ahí estamos ya al aire. Bueno, aquí estamos en vivo con Gabriela García. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Muy, muy bien, gracias, Judith. Encantada de saludarte de nueva cuenta. Bueno, aquí estamos recién. Acabamos de conectarnos a través de Instagram, en las redes. Ya habíamos publicado que, bueno, estamos en vivo ahora desde la comunidad de Enfeiz, Educarte Familia. Queremos agradecer este tiempo, Gabriela, que te hiciste para poder estar con nosotros. Y, por supuesto, vamos a estar contando ya, en un segundito, Gabriela nos va a estar contando de su nuevo proyecto. ¿Cómo es esto, Gabriela? Felicitaciones ante todo por tanto crecimiento. Muchas gracias, Judith. Pues sí, mírame, este proyecto en realidad empezó a gestarse desde antes del Congreso de Mujer a Mamá. Yo empecé con la escritura de un libro, justamente con el tema de lactancia. Y, bueno, pues luego vino el Congreso, me enfoqué un poco más en ello. Y, finalmente, estamos ya con el libro concluido a estas alturas. Y, pues, estoy muy contenta porque realmente es algo que finalmente se hace realidad. El libro se titula Amamantar con Éxito. Y es, pues, un ejemplar en el que voy compartiendo mucho de mi experiencia o de mis experiencias como mamá en las 2 lactancias con mis pequeños. Y, sobre todo, de todas las dudas que van surgiendo a una mamá común y corriente, normalita, ¿no? Durante el proceso de la lactancia, desde si vas a tener suficiente leche, si va a ser de calidad, cómo vas a saber si tu bebé llora por hambre, cómo saber, vamos, cuándo ya está satisfecho, cuándo tienes que darle otra vez, cuánto deben de durar las tomas, por cuánto tiempo debes de dar la lactancia. Y luego con estos mitos también que existen en torno a eso, ¿no? Los comentarios y las recomendaciones que te hacen bien intencionadas muchas, muchas personas, muchas contradictorias. Entonces, en ocasiones, pues, como que no sabes muy bien qué hacer, a quién hacerle caso, estás llegando a mis porque tienes como el mundo encima, ¿no? Con toda la novedad que implica, sobre todo, pues, en tu primera maternidad, el nacer tú también como mamá. No solo nace tu bebé, sino que también tú te conviertes en mamá y es un gran reto. Y la lactancia es uno de esos puntos críticos en la maternidad, que es bonito, que generalmente, pues, sí, queremos hacerlo, queremos implementarlo, pero son tantas las dudas que a veces nos sentimos como solas o a veces nos da pena preguntar tantas cosas, ¿no? Son de verdad innumerables preguntas que tenemos en la cabeza dándonos vueltas y que, pues, sí, tal vez investigamos un poquito, pero no tenemos como la respuesta a todas ellas. Entonces, yo he reunido en este libro todas esas respuestas y las voy resolviendo a través de experiencias de formación, que también me formé ya como asesora de lactancia, de información. Voy haciendo citas también de documentos, pues, muy importantes, actualizados, de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, de la FAO, de organizaciones, pues, realmente rectoras a nivel mundial en este sentido y, por supuesto, que promueven también esta práctica de la lactancia, no solo por la inmensidad de beneficios que trae para el bebé, sino también para mamá y que muchas veces se desconocen y que le dedico también un capítulo completo en el libro a ello, sino también porque en el tema de salud, por ejemplo, de economía, pues, también nos trae beneficios a las familias y, en general, pues, a la sociedad, ¿no? Porque, en realidad, la lactancia tiene, por ejemplo, tal cantidad de factores inmunológicos que reduce muchísimo las posibilidades de enfermedades para el pequeño, incluso para la madre y hay un dato en el, por parte de UNICEF referente a que el 22% de las muertes neonatales se evitarían si se estableciera la lactancia materna dentro de la primera hora a partir del nacimiento. Entonces, fíjate, o sea, incluso es un tema literalmente de salvar vidas. Por eso es que la lactancia es tan importante y es así, un regalo de vida no solo de alimentación para con el bebé, que muchas veces, pues, decimos, ah, pues, sí, lo puedo sustituir por una fórmula láctea y se nos hace así de sencillo por toda la publicidad que existe, ¿no? Porque estas empresas, pues, obviamente, quieren y necesitan vender. Pero desconocemos, no nos informamos muy bien de que no solo es alimentar en cuanto a lo fisiológico, en cuanto a darle una nutrición al niño, que ni siquiera en ese sentido se iguala la leche de fórmula a la materna, sino que también la leche materna aporta lo que ya les decía, una serie de factores inmunológicos, de defensas que evitan enfermedades. Y, por otra parte, está el sentido afectivo también, ¿no? O sea, la seguridad, el contacto, la parte emocional, el vínculo con mamá, pues, es algo que es invaluable realmente, Judith. Entonces, pues, todo esto quise vaciarlo, reflejarlo ahí en el libro y generarlo como algo que va a ayudar a muchas mamás a llevarles por un camino en donde la lactancia sea realmente algo sencillo, grato, sin dolor, disfrutable, que, pues, realmente puedan establecerlo rápido, fácil. Y doy muchos tips, muchos consejitos ahí de qué cosas, de qué puntos clave, en qué momento hacer algunas cuestiones o cuidar ciertos momentos para que eso todavía facilite más el hecho de establecerla exitosamente. Bueno, realmente un valor agregado, Gabriela, felicitaciones nuevamente. Cuánto compromiso con la maternidad, cuánto compromiso desde el ser, ¿no es cierto? Siempre hablamos, bueno, y ahora en un ratito también vamos a comentar en qué consiste el Congreso ODA. Pero, claro, que esto que nos contás, ¿sí? Y maravilloso aporte para justamente ampliar la mirada y ser conscientes. Bueno, ahora vamos a que tú nos cuentes mejor. Vos nos contaste de qué trata este libro. Pero, claro, ¿qué es lo que lo hace diferente a otros libros de maternidad? ¿Sí? Queremos que nos cuentes un poquito eso. Bueno, pues, primero el que está compartido y está redactado desde el corazón, así literalmente, de mamá a mamá, ¿no? Así como el Congreso de Mujer a Mamá. Bueno, este es de mamá a mamá. Muchas veces, pues, sí, por supuesto, los profesionales de salud nos orientan, nos indican el cómo tienen la formación. Pero la cercanía, la confianza que puede existir entre nosotros, entre mujeres, entre mamás, es muy importante. Y te decía, también es importante saber que, pues, no es nada más una experiencia y contarte cómo me fue y cómo le hice yo y ya, sino que en realidad hice, por supuesto, toda una investigación, llevé una formación, me he formado ya como asesora de lactancia para, pues, también tener un enfoque correcto en lo que estoy compartiendo con ustedes. Y el ir contando, voy compartiendo algunos momentos de mi experiencia, de cómo lo vivía, de a qué me enfrentaba, qué pasaba por mi cabeza, cómo iba superando las cuestiones. Pero luego no nada más comparto esas experiencias, sino que luego voy dando la explicación del por qué pasaba eso, cómo se soluciona, qué problemas pudiera haber. Hay, por ejemplo, una sección de mitos y creencias en donde no solamente voy diciendo, ah, mira, hay esta creencia y si es verdad o no es verdad, sino que explico la razón, el por qué. Dado que muchas de esas cuestiones nos las creemos nosotros mismas, bueno, pues, porque nos la dicen otras personas, ¿no? Y estas personas suelen no estar formadas o actualizadas en temas de lactancia, incluso algunas de ellas ni siquiera han amamantado. Entonces, pues, las creemos porque sí, o sea, tal vez por ser la persona que, ¿no? Porque es una persona cercana, importante para nosotros, pero también, pues, no nos vamos a investigar o a buscar un por qué, simplemente les damos crédito. Y, entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es dar a las mamás el poder de la información. Es decir, este mito, esta creencia, no es realidad porque esto, 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 ¿no? Entonces, no, nada más les digo, es que sí es cierto, no es cierto, porque eso estaríamos en una balanza y sería como a quién le da el voto de confianza a la mamá que está en el proceso de lactancia, ¿no? Pero si ya ella se informa y sabe las razones, las causas del por qué suceden las cosas, de por qué tiene estos beneficios la lactancia, etcétera, pues, entonces, ya tendrá más elementos para defender y mantener su lactancia. Porque incluso el libro tiene un enfoque no solo de establecerla al inicio, sino de mantenerla por el tiempo que UNICEF recomienda que sea lo mínimo que se le dé la lactancia a los infantes, que son 2 años. Y hay en ese inter muchas etapas como las crisis del crecimiento, por ejemplo, o como la creencia de que cuando se introduce la alimentación complementaria ya no es necesaria la leche materna, etcétera. Entonces, tocamos también estas etapas ahí y las razones por las cuales sigue siendo importante la leche materna y sigue aportando muchos beneficios. E incluso otro tema crítico también es para las mamás que trabajan fuera de casa, pues, el momento de regresar al empleo es también un punto en donde se pierden muchas lactancias. Entonces, también hay todo un capítulo dedicado al cómo pueden mantener esa lactancia aún regresando a trabajar. Entonces, está muy completo. ¿Por qué? Pues, porque como mamá que ya viví todas esas cosas, todos esos procesos, todas esas etapas, puedo saber cuáles eran las dudas, los momentos, los miedos, las angustias, las preocupaciones y entonces dar las soluciones. Ese es lo que lo hace diferente, Judith. Qué maravilloso te escucho y, bueno, me imagino que todos los que van a estar escuchándote también, en algún momento se han planteado, se han preguntado, y, bueno, qué hacer, ¿no? Cómo comenzar cuando uno inicia desde la maternidad. Bueno, bien sabes, Gabriela, soy madre, también he atravesado este proceso de la maternidad, consciente, gracias a Dios. Y, claro, que me hubiera encantado poder tener todo ese material de producción del Congreso de Mujer a Mamá. Bueno, he tenido que salir a buscar recursos de forma personal y, bueno, por supuesto, conectarme con profesionales que me aporten luz en este camino y, claro, que si hubiera estado ese Congreso maravilloso en ese momento, cómo lo hubiera disfrutado. Pero por eso digo, cómo resultado de tanto trabajo de investigación, de recursos personales, de formación profesional, poder brindar este aporte tan valioso, ¿sí? A las familias, a las mujeres, en su proceso de maternidad. Qué oportunidad realmente poder tener este libro. Bueno, Educarte Familia quiere ese libro, ya tenerlo, ¿sí? Así que ya te estamos diciendo de que, bueno, que nos reserves un libro, por favor. Y, claro, que sí, para toda la comunidad de Educarte Familia, invitarlos también a que puedan conocer más del trabajo que viene realizando Gabriela. Contanos un poquito cómo podemos conseguir el libro. Gabriela. Se terminó la maquetación y se acaba de ir a impresión. Entonces, pues, ya estamos a semanas, tal vez un par de semanas, máximo tres, dependemos un poco ahí de la imprenta, de tenerlo ya en manos, ¿no? Entonces, bueno, pues, está ya a punto de salir del horno, digámoslo así. Pero ahorita estamos en el proceso justamente de preventa, para que las personas que desde ahorita quieran asegurar su ejemplar, pues, sí tengan la posibilidad, entonces, de tenerlo con mejores condiciones. Porque cuando ya salga, supongo, pienso que va a ser a principios de diciembre, ya es un hecho que va a estar listo. Pero para quienes ahorita, ahorita lo reserven ya, bueno, una semana nos queda de la campaña de preventa, que la estamos haciendo a través de una plataforma que se llama kickstarter.com. Ahí pueden encontrar, entran a kickstarter.com y teclean el libro en el buscador. Ahí nos estás poniendo muchas gracias, Judith. Ahí aparece el nombre de la plataforma. En el buscador, en la lupa que aparece en la esquina superior derecha, colocan el nombre del libro, que es Amamantar con Éxito. Y, entonces, ya les va a aparecer ahí todo lo que es la descripción, un poco de esto que les estoy compartiendo, de qué trata, quién es el equipo, un video ahí explicativo, etcétera. Pero también van a encontrar la posibilidad, pues, de reservar no solo ese ejemplar, sino muchas opciones más. Es decir, tenemos, esta es una plataforma que funciona así. Es una plataforma como de patrocinio, y lo digo entre comillas porque, en realidad, no es solamente el hacer una aportación sin obtener nada a cambio, sino que, en realidad, pues, sí es el apoyar a un proyecto, pero obteniendo algo a cambio. Y, en este caso, pues, una de las opciones que puedes obtener a cambio es, por supuesto, el libro, pero también tenemos más paquetes. Por ejemplo, como estamos en México, el libro en este momento, pues, se podría adquirir y enviar a a domicilio a México o a Estados Unidos. Acabamos de agregar también el envío a Estados Unidos en las opciones que tienen ahí para seleccionar. Y, por supuesto, pues, ya iría con una dedicatoria, ¿no? Y sería aquí, a través de esta plataforma, un precio por debajo del que va a tener cuando salga ya la venta en la primera semana de diciembre. Además, tiene la posibilidad de llevarse unos e-books de alimentación complementaria con Baby Let's Weeding, como un recetario, un libro de crianza con apego de Cristina Medrano Moreno, pues, son e-books. Está la posibilidad de adquirir lo que es un curso en línea de Baby Signing de Miriam Escasena o también el curso de inteligencias múltiples de ella misma, de Miriam Escasena. Y estos cursos a un costo menor de lo que los van a encontrar directo y en la plataforma de comunicación con bebés de Miriam, ¿no? Luego. Está también la posibilidad de llevarse el Congreso de Mujer a Mamá y también a un costo menor de lo que lo encuentran en mi propia página de Congreso de Mujer a Mamá. O sea, está como... Hola, chiquita. Está no solo la posibilidad de llevarse el solo libro, sino como todo un paquete. Tienes la opción de llevarte todo el Congreso o también he armado algunos paquetes de conferencias por temas. Por ejemplo, está un paquete que es el paquete de lactancia. O sea, es conferencias que tienen que ver con lactancia del propio Congreso, pero nada más es un extracto ahí. Otro paquete que es maternidad naciente y entonces viene todo lo que tiene que ver con puerperio, depresión, postparto, alimentación, etcétera. Amar sin miedo a malcriar, etcétera, ¿no? Entonces, tienen muchísimas opciones. Son como 15 diferentes opciones con libros y libro para dar la posibilidad a quienes están, no solo a quienes están en México de tener el libro y algo más, sino que quienes están en otros países, por ejemplo, quienes están en Argentina, pues, que sí puedan tener este paquete, por ejemplo, de conferencias, ya que en este primer momento no es factible tener ahorita el libro en físico. Pero sí que a partir de diciembre también será uno de los países, Argentina, por ejemplo, donde se podrá solicitar bajo demanda, es decir, impresión bajo demanda. Entonces, voy a tener una plataforma en donde tú lo puedes pedir ahí, te lo imprimen y te lo hacen llegar sin ningún problema, ¿no? La idea sería aprovechar ahora estas opciones también que existen porque realmente los precios son muy bajos, contribuyen a que se concrete ya lo que es la impresión del libro y, bueno, pues, quienes están escuchándonos en México y Estados Unidos sí que pueden recibir el libro ya directo en casita. Y quienes lo están escuchando en otros países como Argentina, como España, como, si no me equivoco, es Chile también y otros dos, van a poderlo tener también bajo demanda, impresión bajo demanda. Qué buena oportunidad. Bueno, maravillosa realmente esta noticia que nos das, Gabriela. Bueno, estamos en vivo. Esto es espontáneo, fisiológico, muy natural. Gabriela, bueno, así estamos. Pedimos disculpa a la audiencia. Ya saben, somos madres emprendedoras con niños que trabajamos también desde casa. Así que, bueno, aquí estamos con el tema de la lactancia, muy importante. Acá tenemos una niña que está, es lactante también y, bueno, a veces necesita de esta conexión para poder también dormirse, ¿sí? Para poder sentir la seguridad y la presencia de mamá al lado. Así que, bueno, aquí estamos. Bueno, continuemos. Le damos coherencia a lo que compartimos, mira. Claro, exactamente. Sí, bueno, aquí estamos tocándonos la oreja. Me acuerdo de haber grabado otro video de esta manera. Bueno, ahora sí vamos a compartir. Podemos hacer todo a la vez, las madres, todo lo podemos. Me encanta. También quiero agradecer a Gabriela que, bueno, nos inspira también a crecer. Así que, bueno, ella nos ha dado, también nos ha brindado la oportunidad de utilizar este nuevo recurso. Estamos aprendiendo siempre, como verán, cosas nuevas. Maravilloso poder utilizar una nueva plataforma, un programa nuevo para poder compartir con toda la comunidad. Así que, muchas gracias, Gabriela, por animarnos a más. Así que, bueno, aquí estamos compartiendo en red en una gran familia extendida de mujer a mamá. Queremos también agradecer, enviarles desde Argentina un saludo a todas esas valientes, ¿sí? Que están ahí en esa comunidad, queriendo también, ayudando también a crecer, ¿sí? Y a crecer porque, claro, que cada pregunta nos ayuda a todos a justamente poder seguir reflexionando sobre este tema tan importante que nos atraviesa a todos, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a nombrar que todos somos un observador que estamos en esta vida, Gabriela. Así que, justamente, observando la maternidad, ¿no? Observando la transformación de mujer a mamá. Hemos puesto quizá este enfoque en la observación, ¿sí? Esto de observarnos para observar. Cuán importante es justamente tener esta auto-observación con uno mismo para poder observar y mejorar la tarea que nos ocupa, ¿sí? En el área de la maternidad, en el área que cada uno se desenvuelva, ¿sí? Así que, bueno, aquí estamos para también relanzar el Congreso Oda. Muchas nos, ah, vamos a leer antes de pasar ese tema. Acá tenemos dos mensajes. Bueno, Fernanda Díaz de Villarreal. Muchas gracias, Fernanda, por estar presente en este momento. Gracias por escribirnos. Estamos conectadas. No sé de dónde nos estás escribiendo. Fernanda Díaz de México, ella es de mi comunidad. Muchas gracias, Fernanda, por estar acá un segundo. Bueno, qué alegría. Entonces, ahí estamos. Bienvenida, Fernanda, también. Educarte, familia, te saluda. Agradece este tiempo de conexión. Bueno, claro, maravillosa oportunidad. Sí, claro. Acá también tenemos un mensajito de, a ver, ¿qué nos dice otra vez Fernanda? Fernanda, alegría conocer estos proyectos y este maravilloso libro es la mejor idea para apoyar a las mamás y romper mitos de lactancia. Mil gracias. Claro que sí, Fernanda, claro que sí. Cuánto trabajo para poder, ¿no es cierto?, justamente este ojo del observador, ¿no es cierto?, que bien hablamos recién, esto de poder observarnos para observar, ¿no es cierto?, esas creencias que nos condicionan a la hora justamente de estar conscientes, de observar con conciencia lo que es el acompañamiento, ¿no es cierto?, en esa etapa tan, tan importante de los niños, ¿no es cierto?, desde la primera hora. Así que, bueno, maravilloso también, claro que sí. Acá, bueno, acá tenemos más mensajitos. Lo que pasa es que nos estamos excediendo, Gabriela, con el tiempo. La próxima vamos a hacer, esto recién empieza, Gabriela, así que por supuesto que vamos a continuar y vamos a hacer otras sesiones de entrevistas con Gabriela para seguir profundizando sobre estos temas. Y claro que sí, vamos a seguir compartiendo porque ella forma parte del congreso ODA. Así que, bueno, vamos a tener mucho más con Gabriela. Para ir cerrando un poquito esta sesión, bueno, queremos comentar para todas aquellas personas que ya nos escribieron con respecto al relanzamiento del congreso ODA, que será este lunes 12. Así que agendate ese tiempo. Vamos a tener un contenido de alto valor junto con todos los referentes. Gabriela García forma parte del área NIDARTE, así que, bueno, vamos a estar con ella en vivo. Gabriela, ¿en qué horario? Vamos a estar el lunes. Es que se me confunde su horario y en mi nombre. Ah, porque tenemos ahora una diferencia horaria porque han cambiado. Por supuesto, tenemos 3 horas de diferencia horaria, así que tenemos en el horario de la mañana. Vamos a estar con Gabriela en vivo. Así que, bueno, después vamos a estar, ya enviamos a todos los inscriptos. Les hemos enviado una campaña de comunicación con todos los horarios de la programación en vivo que vamos a tener. Así que con ella estén atentos que los vamos a ir publicando también desde la comunidad en Facebook. Y, por supuesto, para todos los inscriptos, les va a estar llegando a través de un enlace privado. Y todas las videoconferencias que ya han sido grabadas. Y, bueno, agradecer a todos los referentes que forman parte. Claro que sí que han hecho un trabajo maravilloso, con mucho compromiso, de alto valor. Realmente se ha trabajado intensamente durante este tiempo de lo que fue desde el lanzamiento del Congreso a esta parte para hacer todas las mejoras, todos los ajustes necesarios. Hola, bienvenido a aquel otro pequeño. Bueno, aquí estamos con la maternidad a full. Full, maravilloso, maravilloso. Bienvenido a los pequeños. Bueno, algo que muchas mamás preguntan, Gabriela, que también da el pie, que vamos a empezar a trabajarlo más adelante, es esta idea justamente de que hay muchas mamás que no están pudiendo justamente conciliar lo que es el trabajo con la maternidad, ¿no es cierto? Con esta idea de poder acompañar a sus niños desde, bueno, ya sabemos que las miles de tareas, ¿no es cierto? Estas madres pulpos que somos, que tenemos que hacer muchas tareas al mismo tiempo. Así que, claro que, bueno, vamos a estar trabajando sobre estos temas en red. También Gabriela nos va a aportar también su mirada sobre esto, cómo hacer, la gran pregunta, ¿no? Cómo hacer para sostener la lactancia y llevar adelante justamente los primeros tiempos con los bebés, con los niños pequeños y, bueno, poder organizarse el día a día, ¿no es cierto? Poder estar también acompañándolos, no descuidar lo importante, pero seguir siendo productiva cada una desde su tarea profesional, bueno, desde lo que cada una le toque hacer. Así que, bueno, claro que sí, bueno, todo esto, todo esto que hemos nombrado también conforma lo que es el observador, ¿sí? Lo que es justamente este congreso de ser el observador que nos atraviesa a todos. Así que los esperamos, agéndense el lunes 12, ¿sí? Ya les falta partito. Hora de México, 10.40, hora de Argentina, ya. Muy bien, ahí estamos con el horario exacto. Y, bueno, ya saben, los invitamos a que formen parte de nuestra comunidad Educarte Familia. Aquí nosotros vamos a compartir. Ustedes saben que pueden ingresar, ¿sí? Desde, ya desde Facebook tenemos la comunidad, pueden ingresar desde ahí, pero también toda la información completa la van a poder observar en la plataforma, ¿sí? Que ya está publicada desde su primer lanzamiento de lo que fue el congreso a fines de octubre. Y que ha sido maravilloso el trabajo que hemos realizado en red, ¿sí? Con más de 20, ahora somos como 23 referentes. Se van sumando cada vez más, Gabriela, no sé, vamos extendiéndonos. Y, bueno, y eso es lo maravilloso de poder crecer todos juntos, de seguir aprendiendo, seguir compartiendo. Y, bueno, aportar luz a lo que somos y a lo que hacemos con lo que somos. Siempre repetimos el cambio. Gabriela, comienza en... En ti mismo. En ti mismo y comienza en el corazón. Claro que sí. Ahí estamos. Bueno, entonces, los saludamos desde Argentina a México y a todas las otras comunidades. Sabemos que hay muchos referentes que ahora están viajando, ¿sí? Así que, bueno, desde acá también nuestro saludo para Melina Brofman, para Inés Lorenzo. Bueno, Mauricio Estrugo también estaba en viaje, creo. Así que, bueno, saludamos a todos. Ha incorporado también una nueva referente, Mónica Salazar. Bienvenida, Mónica, sí, de Estados Unidos. Así que, bueno, estamos siendo una gran familia extendida. Bueno, desde acá los abrazamos y muchas gracias a todos por confiarnos. Estamos viendo pronto, Gabriela. Un saludo y gracias por estar aquí. Los espero ahí también en la plataforma. Gracias. Nos vemos. Bye.